Camínalo Galé Cuando suena la baila y la tumba Ahí se vende y se forma la rumba Todo el mundo está contento, tú ves Ay, mira quién lo diría Y en esta fiesta está tocando Gale su timbal Y yo cantando una melodía Oye, Gale, este es para ti Cuando suena la baila y la tumba Ahí se vende y se forma la rumba Y cuando suena la baila y la tumba Ahí se vende y se forma la rumba Está sonando el timbal No hay que preguntar quién es Su estilo y su manera de tocar Se sabe y conoce que es Diego Galé Camínalo Cuando suena la baila y la tumba Ahí se vende y se forma la rumba Y cuando suena la baila y la tumba Ahí se vende y se forma la rumba Esta melodía me lleva a los tiempos de la panía Cuando suena me pone a gozar Cuando la rumba se bailaba noche y día Y cuando suena me pone a gozar Siguiendo la melodía Y el tumba un para bailar Y cuando suena me pone a gozar A mí me pasa lo mismo que a usted Que no me puedo aguantar Y cuando suena me pone a gozar ¡Venga a gozar! 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 ¡Gracias!